Gracias. Gracias. Qué barbaridad, Maxi, el Kimberly. Kimberly. Yo sí pongo nombre. Bueno, pues. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Hoy es el examen. Pero como ustedes saben, además del examen, siempre hay... Clases. Claro, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir el aula virtual de ustedes, que no miro de dónde diablos estás. Ahí alguien tiene un chocoyo que está bien activo. ¿De quién será ese chocoyo? Mío, yo lo voy a quitar. Bueno, pues. Bueno, pues. Un chocoyo, ¿sabes? Ok. ¿Qué pasa aquí? Voy a cerrar para la página que tengo aquí abierta. Si no lo logro, fíjate. Poner. Ah, aquí está. ¿Y por qué no quiere compartir el aula? Estamos a ver. Vamos a ver. Compartir. What board. Y la documento. Char bioquímica. No, pero ahí no es bioquímica. Pues queda. Editando. Aquí está. Y cómo está. Estamos viendo la página. La página. ¿Cómo llama? La página. Al aula virtual de ustedes. En sus pantallas. Se mire el árabe. Se mire el árabe. Sí, se mire el árabe. Ok. Entonces. Vamos al sábado. Voy a pasar la asistencia. Hoy es sábado 12, ¿verdad? Sábado 12. Entonces vamos a pasar la asistencia del sábado 12. Vamos a ver. La cátedra en Collada. Aquí está. No está la Collada. ¿Qué me le pasó? Ausente. La Maciel Narváez. Presente. Maciel Solís. La Solís está por aquí. Kimberly. Presente. Maciel Valle. Ahí está. Y la de. La Solís. ¿Y por qué no tenés esa cámara? No es la cámara para verte. Katherine. Collada. Ahí está también. Y no contesta. Mira, Katherine. Hazme un favor. Decílele a tu amiga. ¿Cómo se llama? La panzona. La chena. Sí. Que ya está todo su problema resuelto. ¿No va a llevar esa clase? No sé, profe. No la voy a poner esta semana. ¿Y por Maciel Solís? ¿Qué pasó con esa cámara? ¿Te salió la Solís? Debe estar mala la comunicación. La Solís es la de Matagalpa. ¿De dónde? Matagalpa. ¿Verdad? Prigalpa. Prigalpa. Ok. Entonces, escuchen bien. El examen vamos a activar. Voy a activarlo después. Me da un chance porque ahorita voy a dar clase. Tengo esta hora y la otra y la otra. Pero después voy a activar. Los voy a dejar abiertos a la noche y mañana. ¿Oyeron? Para que lo hagan con calma. Eso le iba a preguntar que si lo va a dejar habilitado hasta mañana. Sí, hasta mañana. Para que lo hagan con calma. Ahorita vamos a... Ok. Entonces, si ustedes van a la aula virtual, ¿verdad? Ahí está toda la temática que vamos a ver el día de hoy. ¿Verdad? En el cual... ¿Qué cosa esta vez se pone? La pausa de España virtual tal es muchísima. Es que debe ser por los exámenes, acuérdense. Se satura. Ah, está bien, ¿eh? Ok. Bueno. Ok. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ok, entonces ahí está cargando ya la página virtual de ustedes el sábado hoy 12, ¿verdad? tenemos programado miren lo que dice aquí, la unidad de 4 ¿están viendo? Materias primas farmacéuticas y material del empaque, ese tema lo vamos a tirar en dos sesiones de clase, esta y la otra, ¿verdad? entonces aquí están los contenidos que vamos a ver, ¿verdad? ok, tiene que ver con la materia prima en farmacia y el material de empaque ahora ¿qué es eso de la materia prima? obviamente, la materia prima es lo que nos va a permitir fabricar o producir un fármaco y obviamente como son sustancias especiales estos fármacos son sustancias pues de alto digamos así de alta pureza entonces tanto la materia prima como los envases donde van deben presentar alta especificidad y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy ese tema no viene en el examen ese tema va a ser evaluado en el parcial 2 ¿ok? bien entonces ahí les preparan las diapositivas que ya ustedes lo tienen en su aula virtual esa diapositiva ¿verdad? ¿la están viendo en la aula virtual? sí bueno esas diapositivas pues como le decía yo ahí está la primera tiene que ver con la materia prima farmacéutica no sé si Maciel Valle me echase una manito con la lectura las materias primas químicas para la industria farmacéutica son materiales de una calidad especialmente alta los requisitos estrictos para estos productos intermedios se relacionan no solo con su pureza sino también con los parámetros técnicos específicos resultantes de su proceso de producción específico por esta razón vale la pena cooperar con los fabricantes de materias primas farmacéuticas que aplican estándares de producción en línea con las recomendaciones de la organización internacional de normalización ISO esta organización está involucrada en muchas áreas regulatorias que incluyen la definición de requisitos para estandares de gestión ambiental y sistemas de gestión de calidad ok gracias chicas antes que se me olvide antes que se me olvide verdad la semana pasada tuve una semana pesada falleció la mamá de mi suegra la mamá de mi esposa mi suegra entonces no me dio tiempo de subir la actividad yo hasta hace poco habilité lo que hicimos allá en la clase pero yo les di tiempo es decir que hay un foro pendiente de hacer y una actividad pendiente de subir que está abierto y hay tiempo cerra hasta como el martes miércoles por ahí pero profe las preguntas que hicimos en la clase pasada presencial esas las teníamos que subir claro ya está el espacio habilitado lo que pasa es que habilité hasta ayer antier pues tiene poco ese es el que es para el 16 de agosto si ah bueno vayan el sábado busquen el sábado 5 ahora para el sábado hoy 2 esa es otra cosa que ya les voy a hablar después al final oyeron eso hay tiempo pero lo de hoy va a cerrar el próximo pierde la noche como siempre bien ok muy bien entonces nos habla aquí que la materia prima para la farmacéutica tienen que ser de mucha calidad y para eso muchas están las normas ISO usted pregunto ustedes ya han hablado de alguna clase de las normas ISO ya miraron la clase de control de calidad de laboratorio control de calidad de farmacia ya miraron esa clase no todavía no verdad no yo no todavía bueno ustedes van a ver esa clase en las normas ISO ISO viene del inglés significa international standard organization de normalización de todos los procesos las empresas a nivel mundial ya sea de producción de servicios deben estar certificadas con las normas ISO es un organismo internacional que está en Europa creo que en Bélgica por ahí sí y la función debe certificar entonces las normas es la palabra ISO y un número comenzaron del ISO 2000 pero mire ya el ISO 14000 2001 esas normas hay diferentes digamos así renglones hay ISO para el medio ambiente para la producción para todo y el asunto del ambiente las empresas deben ser certificadas muchas empresas pelean por pelean no pues luchan por certificación y a nivel europeo para comprar muchas veces las grandes empresas exigen que la empresa proveedora de la materia prima debe estar certificada con las normas ISO si no tiene norma ISO pues no no la aceptan aquí en Nicaragua varias empresas tienen la norma ISO por ejemplo la Coca-Cola me acuerdo que tiene la norma ISO pero es que esas normas no es que usted la obtiene ya queda dormido no tiene que ir mejorando porque cada año exige más vamos cambiando las normas ISO vamos aumentando ese número entonces eso también incluye ahí dice por esta razón vale la pena cooperar con los fabricantes en materia prima farmacéutica para que ellos puedan cumplir con esas normas para que en última instancia su producto tenga alto grado de pureza ¿verdad? porque obviamente para fabricar fármacos pero esas ese alto grado de pureza son parámetros técnicos que son específicos desde la producción de materia prima hasta el producto final muy bien ok ese es el modo de introducción ¿verdad? entonces entre las materias primas utilizadas tenemos yo puse las principales las más ocupadas hay varias pero las de clavar en la lista farmacéutica mire el ácido clorhídrico entonces aquí yo voy a dejar una una tarea que los voy a subir para esta semana todas las sustancias que voy a mencionar yo voy a necesitar que usted redace un documento la fórmula química ¿verdad? la fórmula química y el proceso de obtención ¿ok? por ejemplo aquí estamos hablando de en este caso estamos hablando del ácido clorhídrico y la sosa cáustica ustedes van a poner investigando qué es la fórmula química de esas dos sustancias entonces como materia prima en la industria farmacéutica ¿verdad? esas dos sustancias tanto el ácido clorhídrico como la sosa cáustica se utilizan para síntesis es decir van a ser productos intermedios para fabricar medicamentos y también para ajustar el pH recuerden que el pH es el potencial de hidrógeno ¿de acuerdo? ¿verdad? puede haber pH ácido y básico el ácido clorhídrico el nombre lo dice es una sustancia ácida mientras que la sosa cáustica es una sustancia básica es un pH básico o hidróxido entonces ellos sirven para ajustar el pH ¿verdad? decir si hay que acidular o hay que lo contrario lo contrario de acidular que es esta sustancia tenemos las bases entonces acidular lo contrario de acidular es el término es alcalis el alcalis ¿verdad? entonces en este caso pues si la sosa está muy alta se le hace una solución alcalina para bajar y viceversa y también se utilizan para fabricar otras sustancias como cuál el ácido ascórbico ¿están viendo? el ácido paramilobenzóico el ácido salicílico o la polopirina ¿cuál es el ácido salicílico? el precursor del acetil salicílico de la aspirina ¿no? esas fórmulas químicas yo quiero que ustedes me relaten pregunto ¿ustedes no miraron químicas farmacéuticas? ¿ah? yo no yo no este grupo Cátel ya miraron químicas farmacéuticas tu grupo si profe bueno entonces deben manejar esas fórmulas la segunda materia prima muy utilizada es el polietil glicolicolis ¿ya? polietil polietilenglicolis perdón polietilenglicolis se utilizan como ¿qué cosa? miren la palabra excipientes excipientes ¿qué son excipientes muchachos? ¿quién me dice? Kimberly ¿qué son excipientes? no en base no 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 creo que no sepan qué son los excipientes qué barbaridad y ustedes salen ahí bonitas de laboratorio haciendo jarabe haciendo el otro y no saben qué son excipientes qué barbaridad a ver un fármaco tiene lo que llamamos el principio activo ¿no? el principio activo es la que va a cumplir con las funciones para las cuales el fármaco que ha elaborado pero ese principio activo debe ser mezclado con el es el que le da el sabor creo yo y el unas cualidades pues al principio esos son los excipientes y barbaridad eso deben saber ustedes bueno entonces el polietilenglicol se ocupa como excipiente después tenemos los macro perdón macro goles perdón macro goles que según la farmacopía europea yo les hablé que son las farmacopías son normas estandarizadas de producción elaboración distribución de fármacos por países en nuestro caso lo rige el minsa de salud en Europa está la farmacopía europea entonces según ellos los macro goles son compuestos del grupo de los polietilenglicoles ves son un subgrupo ¿en qué se ocupan? bueno ingredientes ¿qué es ese sonido ahí Donito? ingredientes en la elaboración de medicamentos ungüentos emulsiones dermocosméticos o sea para la piel ¿verdad? y otros productos farmacéuticos ellos mejoran las propiedades reológicas de estos fluidos les dan viscosidad a los ungüentos y las cremas y también como disolventes y muy importante solubilizantes de sustancias activas ¿ya? también se ocupan ¿y qué tiene el teléfono ahí encendido que merece el ruido me estorba? ¿qué está con el teléfono encendido ahí? ¿ah? ¿hay un ruido ahí del teléfono que me estorba aquí, eh? ay, disculpen muchachos entonces también se utilizan como aglutinantes ¿verdad? ¿por qué? tiene la capacidad de para absorber agua decir muchos fármacos a veces ven con una gran cantidad de agua y absorben el agua ok muy bien la cuarta materia prima que tenemos son los API ingredientes farmacéuticos activos disculpen disculpen muy bien y así $100 vamos entonces estamos hablando que los apis son ingredientes farmacéuticos activos que incluyen sustancias como el monocloro benzeno, el orto y cloro benzeno, tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo todo eso yo necesito que ustedes me formulen después de ver entonces ahí tiene, en que sirve el monocloro benzeno mono es uno verdad, eso no es plazo orgánico porque tiene el benzeno, derivado del benzeno el anillo benzenico es carbón el orto de cloro benzeno se utiliza en otras farmacéuticas en las cintas de fármacos para enfermedades del hígado, tiroides, epilepsia también la producción de la parcetamol y de vitamina B6, es decir son materias primas, muy importantes el tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo que se utiliza en la industria farmacéutica como reactivos que contiene fósforo para reacciones de fósforilación ¿ves? también la alogenación del grupo hidroxilo hacen como activador de reacción de acoplamento ok también sirven como en la cinta de catalizadores compostos cíclicos ok después el tricloruro de fósforo y el oxicloruro de fósforo tienen alta pureza y son de alta recta de química por lo tanto son muy populares en la fabricación de fármacos entonces tenemos ¿cuántos? yo puse 5 miren pero este más miren 1 azucloruro de fósforo caustica 2 polietilenglicoles 3 macogroles 4 los api que son dentro de los api hay varios ¿no? ahí está el monoclorurobenzena ortocuticlorurobenzena etcétera después tenemos el tricloruro de fósforo el oxicloruro de fósforo eso deben saber son materias primas básicas hay más pero pude la principal ¿verdad? ok después tenemos el almacenamiento de productos farmacéuticos ¿ok? el almacenamiento a ver ustedes se han fijado que por ejemplo cuando se transporta un producto farmacéutico sobre todo en Nicaragua un país tropical deben tener las condiciones ideales para que no se dañen fácilmente ¿verdad? hace poco el MINSE inauguró un almacén de productos farmacéuticos yo tuve la oportunidad de platicar con uno de los señores que estaba en la construcción aquí no sé si se conocen por el hospital alemán nicaragüense la pista se acercó a la carretera norte del mercado de Montenegro para el lago ahí creo que se llama Rafael Herrera por ahí inauguraron una bodega de insumos médicos y verás cómo es climatizada es decir desde el techo almacenado ahí lo que está almacenando son fármacos que el calor puede cambiar su composición química ¿verdad? entonces la cáter en Collado me puede leer esa presentación almacenamiento de productos farmacéuticos el almacenamiento el transporte y el envasado adecuado de los medicamentos son tan importantes como su producción los materiales farmacéuticos utilizados para formular medicamentos deben almacenarse en el embalaje original y en recipientes especiales adecuados para determinar sustancias los envases deben tener una descripción legible y duradera de su contenido y garantizar que la sustancia esté protegida contra la luz la humedad y el polvo además cada uno de estos etiquetados con la siguiente información ok entonces hay que proteger la sustancia mire la luz la luz es el que los farmacos por eso que muchos de ellos ven en en frascos de color ámbar la humedad el polvo entonces esas materias primas cuando más se almacenar ya sea cuando se envasan se transportan deben tener cuidados especiales por lo tanto la etiqueta debe contener la siguiente información y esta que dice Maciel este no ahora nos toca quien iPhone Kimberly que está no sé dónde está la cámara pero ya está mirando los aguacates Kimberly Kimberly dígame y es que se amane y es que no escucha la Kimberly pues está ahí de ahí estoy dígame y yo dije hace rato lo que tienes que hacer pero como ella no está atenta a la clase meto media cámara esto va a sacar de aquí va a ver estoy escuchando hay una bulla ajá que lea a profundo la saqué de la clase para que aprenda a respetar lo acabo de sacar a ver Maxiel Solís Carri lea usted Maxiel Solís lea y Maxiel va y ponga la cámara Solís no me escuchas profe quien va a leer la Solís o yo lea pues era la Solís pero para que se me escuche lea usted pues dice almacenamiento de productos farmacéuticos nombre del ingrediente de farmacéuticos o sea eso disculpame disculpame eso tiene que ver Solís Maxiel va ya es que no se te escucha está mala tu comunicación Maxiel escuchame ¿me escuchás? está mala tu comunicación eso es lo que lea lea la Collado la Catering Collado lea usted número uno nombre del ingrediente farmacéutico número dos nombre del fabricante y titular de la autorización de comercialización número tres número de lote número cuatro fecha de caducidad el tipo de empaque está determinado principalmente por la forma del medicamento se utilizan diferentes envases para pomadas óvulos y glóbulos polvos soluciones emulsiones suspensiones y polvos líquidos se presentan en tamaños y colores apropiados que protegen su contenido contra los efectos noxivos de la luz es decir tenemos diferentes envases va a variar según cuando dice pomada óvulos etcétera esa es la fórmula farmacéutica ¿no? soluciones emulsiones va a variar y también los colores apropiados que protegen contra los efectos nocivos de la luz eso está clarísimo esa apretación por sí solo habla ¿verdad? bien ahora tenemos el empaque ¿cómo se empaca? no sé si la Maciel Valle ya puede leer ya está mejor su comunicación ¿Valle? ¿me escuchás? ¿me escuchas? sí, ahora sí ahora sí dale el empaque farmacéutico o empaque de medicamentos son los paquetes y los procesos de empaque para preparaciones farmacéuticas implica todas las operaciones desde la producción a través de los canales de distribución de drogas hasta el consumidor final el empaque farmacéutico está altamente regulado pero con alguna variación en los detalles dependiendo del país de origen o la región varios factores comunes pueden incluir uno garantía de la seguridad del paciente dos garantía de la eficacia del medicamento durante la vida útil prevista tres uniformidad del medicamento a través de diferentes lotes de producción cuatro documentación exhaustiva de todos los materiales y procesos muy bien gracias Marcel eso es el material de empaque o de medicamento ¿verdad? bueno ahí es donde van las formas farmacéuticas que va desde los canales de distribución hasta el consumidor final que es el cliente ¿verdad? y está altamente regulado haría algunos detalles pero en todos debe incluir los cuatro puntos que acaba de leer la garantía de seguridad del paciente la garantía de eficacia que la vida útil no se altera la uniformidad del medicamento y la aumentación patina ok después tenemos dentro de ese material de empaque todavía además de incluir los cuatro puntos anteriores aquí tenemos otros puntos más tres más control de la posibilidad migración de los componentes del envase de la droga control de la degradación de la droga por factores como el oxígeno la humedad el calor y la prevención de la contaminación de microbios y que es decir la esterilidad ok dentro de los empajes material de empaque hay varios pero los más comunes en el mundo farmacéutico son los blister me imagino que todos ustedes han visto alguna vez un blister ¿verdad? hay varios tipos de blister pero aquí vamos a hablar aproximadamente que los blister ¿en qué se ocupan? para las formas farmacéuticas cápsulas supositor y tabletas para las formas líquidas no se ocupan blister por ejemplo ¿verdad que sí? entonces pero el blister dice que es el 80% en Europa es el 85% de las dosis unitarias cuando es una dosis única en blister en América del Norte el 20% ¿de qué están esos blisters? pueden ser de plástico de papel o papel de aluminio ¿no? preformados que utilizan para medicamentos sólidos formados ¿no? su componente principal es una cavidad ¿no? o un bolsillo hecho de plástico termoformado ¿qué termoformado? ese orificio esa cavidad ese bolsillo se le hace con calor al plástico al aluminio o al papel de aluminio y tiene un respaldo una base de cartón o un sello con una tapa de papel de aluminio o una película fina de plástico ¿qué gran utilidad tienen los blisters muchachos? ¿por qué mucho se ocupa? que protege los medicamentos contra la humedad no se moja está aislados está aislados el antitérmico es decir no agarra la humedad del ambiente también la contaminación por periodos prolongados de tiempo es decir los blisters son muy buenos por cuanto aislados totalmente la forma farmacéutica sólida semisólida supositoria etcétera cápsula de la humedad y de la contaminación por ejemplo suponga una pastilla que se yo que está fuera del blister ella va a coger la humedad del ambiente mientras que el blister no ¿verdad? bueno después tenemos botellas en Nicaragua ese es un problema recurrente con años yo ahí en la UCN y otras donde estudié hemos hecho buenos proyectos con los estudiantes pero nos cuesta encontrar recipientes adecuados para el envasado porque tiene que ser especial tiene que cumplir muchos requisitos a ver cuáles son ¿verdad? entonces las botellas se ocupan para productos farmacéuticos líquidos normalmente ¿verdad? alguna vez para tableta y cápsula formada ellas son hechas de vidrio ¿verdad? por su grado de inercia es decir el vidrio no va a relacionar nunca con la pastilla por ejemplo y además que un buen aislante una buena barrera hay también de plástico ¿verdad? pero con menos frecuencia ya que el plástico sí puede de vez en cuando interferir en la composición del fármaco esas botellas de prescripción existen desde el siglo XIX miren entonces pero a lo largo del tiempo esas botellas han sido mejoradas que son las famosas botellas medicinales hay estilos y todas formas pero ellas incluían antes algún caparación o tapa digamos de algodón para amortiguar las pastillas que son pulverilantes es decir que fácilmente se como se llama esto como la acetona como el panón líquido rápido se disipan que se disipan con mucha facilidad ¿verdad? bueno y ahí dice que ahorita los tiempos modernos están recubertas y no necesitan la inclusión de algodón después tenemos los biberones ¿biberones? por ejemplo ¿han visto las vitaminas? vienen ya empacadas en un plástico un biberón directo para tomar ¿no? entonces que esos son diferentes colores el más común es naranja o marrón y ahí dice ¿por qué? naranja o marrón su capacidad para evitar que la luz ultravioleta degrade los componentes por ejemplo la vitamina B la vitamina B ¿cómo no lo puede empacar en un recipiente de color claro? porque la luz es razonada con la luz se degrada ¿verdad? todo tiene que ser un recipiente de color marrón ahí dice oh naranja color oscuro para que no penetre la luz porque ya que ellos son muy sensibles a la luz pero también hay algunos de color claro ¿verdad? pero eso es para componentes que no se degradan en presencia de luz ¿no? ok ahí voy a dejarlo compartir eso está en el aula virtual entonces hay un foro que vamos a hacer el foro va a estar activado hoy toda la semana y sumado ahí el foro dice claro que es lo que va a hacer el foro y sumado a eso voy a subir un documento con preguntas sobre esa presentación en el cual ustedes vamos a hacer lo que llamamos el lo que llamamos el transporte de almacenamiento de sustancias químicas esas actividades son acumulativas para el parcial 2 el parcial 1 ya tenemos los 50 puntos ¿explico? ok ahora para el examen vamos va a entrar a la clase 1, 2, 3 y 4 que son las que miramos las semanas anteriores esta clase es la 5 esta no viene este parcial estamos ahí claro entonces el examen yo lo voy a habilitar allá como las 12 porque ahorita voy a salir tengo una clase virtual con tercer año y después voy a la UCN y mañana voy a la UCN a dar presencial a los de de veterinaria ¿verdad? tercera veterinaria entonces este cuando regreso yo voy a postear ese examen y yo los voy a dejar hoy todo el día y mañana hasta medianoche para que usted lo haga con calma cuando pueda me explico yo les sugiero que hagan estudien para el examen y la actividad de esta de esta semana la hagan después porque eso va a estar el 20 de la semana oyeron pero es bueno siempre observar la grabación de la videoconferencia descarguen el archivo las presentaciones ya están todas subidas en la ola virtual ¿estamos claros? y lo demás pues para que hagan con calma el examen y nos miraríamos la próxima sesión allá en el recinto del Doral recuerden a las 8 de la mañana puntuales por favor ¿estamos claros? ¿dudas? ¿preguntas? Solís ponen la cámara y va y uno la miro ¿qué pasó ahí? pero la Solís no ha hablado nada parece que está mal en la SEL en en Cuigalpa ¿está por ahí Solís? ¿vó a estar en la universidad? ahí no no voy para allá voy al examen de fisiología ah bueno ¿y la Solís? ¿dime la señal Mar? ¿ah? ¿dime la señal Mar? así estoy viendo porque ella no pudo no pudo hablar nada ella siempre participa bueno ¿oí? ¿habla? hablando ella ¿verdad? llama Axel no se te oye nada lo importante es que después miras la grabación de la videoconferencia ok entonces chicas vamos a llegar hasta por aquí y nos vemos el otro sábado a la a la misma hora y el mismo canal va pues nos seguimos viendo bye adiós va pues ¿qué tiene? ¿qué tiene? Gracias. Gracias.